Soy un rapero de campo alegre, ni soy ni pampo, ni soy alegre Soy un rapero que canto con estilo, diseño lo estúpido, ser pato por el signo Soy un rapero que coloca de mechala, de mi papá, está toda matada Mari, marihuana, mari, marihuana, eso es un remedio que pone la mente sana Ya voy a terminar, es mi opusión, a la que me va con mi estampo y se cojó ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!